Urgente noticia de último minuto, interrumpimos su mañana para traerles una noticia alarmante. En un lamentable suceso registrado esta mañana, obreros del GAT Provincial de Esmeraldas sufrieron un atentado mientras se dirigían a sus lugares de trabajo. Dos motocicletas interceptaron una camioneta de marca Toyota de color conche de vino, perteneciente al gobierno provincial. En el interior del vehículo se encontraban Jimmy Lord y Reader Lord. Ambos fueron gravemente heridos y lamentablemente se presume que Reader Lord podría haber fallecido a causa de las heridas. Los disparos fueron dirigidos a la altura de la cabeza, lo que ha dejado a las víctimas en un estado de salud crítico. Compañeros cercanos se acudieron rápidamente al rescate, trasladando a los heridos a centros asistenciales de la localidad. Este trágico incidente se convierte en el tercer atentado contra la institución, pero en esta ocasión se ha dirigido directamente contra su personal. Las autoridades policiales ya están en el lugar de los hechos, llevando a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer este lamentable suceso. Pero eso no es todo. Se notifica de manera extraoficial de que el personal de la prefectura de Esmeraldas se encuentra protestando en las calles por la falta de seguridad que tienen sus servidores. Aquí les dejamos las imágenes. Ha sido necesario. Este o este que nos ha enviado. Sí, pues como ustedes no nos van a dejar matar a un gobierno. Ustedes no nos van a dejar matar a un gobierno. Ustedes no nos van a dejar matar a un gobierno. Uno tiene que venir a morir nosotros. Todo el gobierno de calle. Viviendo la protección para la gente. Ellos están dejando su oficina.